Taiwán se convirtió el viernes en el primer país de Asia en legalizar el matrimonio homosexual. La ley aprobada por el Parlamento permite a las parejas del mismo sexo formar uniones permanentes exclusivas e incluye una cláusula para que puedan solicitar a las agencias gubernamentales el registro del matrimonio. La aprobación pone a Taiwán en la vanguardia del creciente Movimiento por los Derechos de los Homosexuales en Asia y representa una importante victoria para la comunidad LGBT del país, que luchó durante años para obtener derechos similares a los de las parejas heterosexuales. Para mí es algo muy bueno que Taiwán apruebe una ley de este tipo. Aunque hubo conflictos, es un momento de felicidad y estoy emocionado y feliz. Los derechos LGBT son derechos humanos, no es un concepto occidental. No solo los países occidentales tienen personas homosexuales, hay homosexuales en todo el mundo. Muchos decían que la cultura asiática chocaba con la cultura gay. Creo que Taiwán ha probado que hay una manera de que la cultura tradicional coexista con la cultura gay. En los últimos 10 años, Taiwán fue uno de los países más progresistas de Asia en materia de derechos de los homosexuales y organizó el mayor desfile del orgullo gay del continente. Sin embargo, la isla, que vive separada de China desde 1949, es también una sociedad sumamente conservadora, con grupos de presión religiosos muy poderosos, especialmente fuera de las ciudades.